El Espíritu Santo El Espíritu Santo Como todas las vocaciones Se hacen siempre en comunidad Se hacen siempre al lado de los demás Al lado de Dios Poniendo los ojos Ponemos todos juntos a caminar En su sendero ¡Suscríbete al canal! With our mission on the line, we know that it's our time To take what's real, surprise ourselves, and let the Spirit show us how to be Can the gap between our cultures be bridged by gentle trust? Can truth be opened freely without fear of being loved? Yo creo que el ser marista viene en el corazón Para mí implica el cómo María se hizo presente en mi vida Desde la sencillez del ser María ahí presente De una manera simple, donde los demás pueden estar Donde esa calidez humana que tenía María Donde ese sentido de vida para con los demás Ese sentido de misericordia La parte más importante para mí del ser marista Es ese ser misericordia en el mundo El estar presente sin que me presente yo Presentando solamente a Jesús Es el ser inú, desconocido o oculto del mundo Hemos participado de una decisión que para él es muy importante en su vida Igualmente para nosotros como familia En esta etapa de su formación dentro de este seminario marista Que Dios ha elegido para él Y que día por día vemos nosotros fortaleciéndose cada vez más Hemos visto cómo ha crecido, cómo ha madurado Cómo ha, que incluso a nosotros como familia Nos alimenta en cada ocasión que tenemos la oportunidad de hablar con él Agradecemos a toda la comunidad marista Por ese acogimiento que ha tenido para bien, para recibirlo Para estar con él, para educarlo Cuando nosotros lo llevamos a Guadalajara Expresamos abiertamente Dios nos da a los hijos para educarlos Es como si nos diera un diamante en bruto Nos dio a David Hicimos lo que pudimos Pero Dios sabe por qué hace las cosas Y dijo, este diamante tiene que brillar más Para eso se requiere un especialista Que en este caso es la comunidad marista De quien él forma parte en estos días Y nosotros nos sentimos muy orgullosos De que esto suceda Brilla cada vez más Y bueno, en la misión que David te toca recorrer Estoy seguro que seguirás brillando Para mucha gente que esté en la oscuridad ¡Gracias! 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 Estamos muy orgullosos, muy contentos por esta decisión que tomó David Y como le dije la primera vez que nos informó que había tomado la decisión De irse al seminario Yo le dije Me siento honrada por Dios porque te eligió para su servicio Y aunque vean mis lágrimas Mi corazón está lleno de alegría por ello Y como dijo mi esposo A medida que ha ido pasando el tiempo Hemos visto ese crecimiento tan grande que ha tenido Y que para nosotros el platicar con él es un enriquecimiento Para sus hermanos y para nosotros Y como le digo que Entre más pasa el tiempo Yo sé que es más de Dios que mío Pero pues bueno, siempre voy a ser su madre Y la verdad es que No tengo más que darle gracias a Dios Can there be a grace Emerging from the pain Can there be a truer way To shape our life again We'll never shape it on our own And think we'll be okay The Spirit's breath needs all of us With listening hearts to pray We're not just sharing skills rhetorical Or claiming power historical Or cooking up a love a book of dreams With our mission on the line We know that it's our time To take what's real, surprise ourselves And let the Spirit show us how to be Can the gap between our cultures Be bridged by gentle trust Can truth be opened freely Without fear of being lost Can the mission of the living world Imaginations claim Can we rise beyond our local selves The one in Mary's name We're not just sharing skills rhetorical Or claiming power historical Or cooking up another book of dreams Or cooking up another book of dreams With our mission on the line We know that it's our time We know that it's our time To take what's real, surprise ourselves And let the Spirit show us how to be Can we do more than a task To a world that's changing fast Can we call that world to change With good news that's meant to last Can we dare to usher in our hopes That God makes clear In the word becoming flesh Our world still hungers to hear We're not just sharing skills rhetorical Or claiming power historical Or cooking up another book of dreams With our mission on the line We know that it's our time To take what's real, surprise ourselves And let the Spirit show us how to be So let's take what's real, surprise ourselves And let the Spirit show us how to be Can there be ways of emerging from the pain Can there be a truer way To shape our life again We'll never shape it on our own And think we'll be okay The Spirit's breath needs all of us With listening hearts to pray We're not just sharing skills rhetorical Or claiming power historical Or cooking up another book of dreams With our mission on the line We know that it's our time To take what's real, surprise ourselves And let the Spirit show us how to be Can the gap between our cultures Be bridged by gentle trust Can truth be opened freely Without fear of being lost Can the mission of the living world Imaginations claim Can we rise beyond our local selves Be one in Mary's name We're not just sharing skills rhetorical Or claiming power historical Or cooking up another book of dreams Or cooking up another book of dreams With our mission on the line We know that it's our time To take what's real, surprise ourselves And let the Spirit show us how to be Can we do more than a task To a world that's changing fast Can we call that world to change With good news that's meant to last Can we dare to usher in our hopes That God makes clear In the world becoming flesh Our world still hungers to hear We're not just sharing skills rhetorical Or claiming power historical Or cooking up another book of dreams With our mission on the line We know that it's our time To take what's real, surprise ourselves And let the Spirit show us how to be So let's take what's real, surprise ourselves And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be And let the Spirit show us how to be Gracias.